Hoy, este estudio del sumo sacerdote, su elección y su vestimenta y sus funciones, el sumo sacerdote, su elección, su vestimenta y sus funciones, para luego, mis amados, entrarnos en el capítulo 10 de Hebreos, donde vamos a estudiar el sacerdocio, no de la línea levítica, sino otro sumo sacerdocio, uno perfecto que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras vamos a conceptualizar un poco lo que es el sumo sacerdote en la vida del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 39, versículos del 1 al 7, cuando lo tenga me da un fuerte amén. Ya casi terminamos este libro, así que le ruego pues que siempre podamos ir tratando de aprender un poco sobre algunas cosas en el libro que abordemos. Dice así el Señor en su palabra, versículos 39 del 1 al 7, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron las láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se uniesen en sus dos extremos y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor. De oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en esgastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y lo puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos, Señor. Le suplicamos esta noche que nos pueda hablar al corazón. Pedimos Espíritu Santo, una vez más que gobierne la mente, el corazón y cualquier intención, Señor, de este inútil predicador para que tu palabra, mi Dios, sea predicada con libertad, pero además tu Espíritu Santo pueda agregarle autoridad a lo que viene de usted. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, le damos amén y amén. No sé si está abierta esta puerta, la podemos cerrar porque entra la música de los hermanos y si no le dicen que le baje un poquito también. Bueno, pero ¿está cerrada esta puerta? Ok, gracias. Bien, hermanos, este mensaje, recuerde, tiene como propósito el que aprendamos sobre este personaje dentro de lo que es el pueblo de Israel, lo que es el sumo sacerdote, cómo fue elegido y cómo sería la sucesión de este sumo sacerdote, aunque a través de la historia esto se corrompe. Vamos a ver también su vestimenta. Ahí, si usted nota, no fue una vestimenta según él quería o el fashionista de ese entonces, ¿verdad? No, sino que dice ahí, como Dios lo había mandado, como Dios lo había mandado. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, el hombre está torciendo el modelo bíblico y está siguiendo el que él quiere, está siguiendo su corazón. Y aunque esto atente contra los preceptos bíblicos, contra lo que Dios abomina, con lo que Dios no aprueba, así estamos en estos tiempos, ¿verdad? Cada vez creo que nos estamos sintiendo como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y el hombre de continuo era contender contra Dios. Por eso, si usted en estos versículos lee, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, muchas veces hay cosas que a nosotros, los religiosos, especialmente en línea cristiana, nos condenan, pero no es lo que yo diga, no es lo que yo crea ni lo que yo pienso. Hermanos, en una iglesia cristiana no estamos para predicar lo que yo quiero, ni para que usted escuche lo que usted quiere oír. Amén. Si no, mis amados, seguir un modelo bíblico. Por ejemplo, en el hogar, en el hogar no puede haber dualidad de mando. La Biblia es categórica donde dice que el hombre es cabeza de hogar, aunque la mujer es la nuca, sin ella no nos movemos, tenemos una función, ¿verdad? Entonces, pero ya dijimos que hoy está todo pies arriba, está todo al revés. Nosotros la iglesia lo vivimos, también es un desorden familiar. Y si usted nota en lo que es los medios de comunicación, en las películas, en las películas infantiles, están inyectando un modelo antibíblico. No sé si usted lo nota. La aceptación, tan difícil ver todo eso. Digo difícil, no para mí, porque nosotros ya, muchos ya huelemos a ciprés. Amén. Pero nuestros hijos, que de aquí a 20 años, mire acaban de mandar un cohete a la luna, Artemis, porque quieren establecer una base allá y que la gente se vaya a vivir a la luna. Si algunos ni ir a la luna ya son lunáticos. Amén. No sé si a usted le toca convivir con una lunática. Ni un amén. Bien amenazados los traen, ¿verdad? Es que mira, la mujer hay que amarlas, pero entenderlas no se puede, hermano. De verdad, ¿para qué? Mejor ame y hágase loco en sus ocurrencias de la mujer. Pero igual, ¿verdad? Entonces, me encanta esa palabra como Jehová lo había mandado. Entonces, venimos hablando que Dios en ese trayecto, porque estamos hablando del libro de Éxodo, viene Dios y saca a ese pueblo. Ya le había dicho el señor Abraham, mira, de ti voy a ser una gran nación. Y cuando ratifica ese pacto, le ordena que parta por mitad unos animales y eso consistía en que así iba a ser si no se cumplía ese pacto. La persona sería partido por mitad. Y el señor dice, por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado. Entonces, le dice, pero ¿sabes qué? Ese pueblo va a estar 430 años allá en lo que es Egipto. Dios escucha el clamor, Dios en su tiempo, no en el tiempo de Moisés, lo manda, pero sin antes pasar por un proceso, para estar capacitado. Y hay muchos que nos queremos adelantar a las cosas que no estamos preparados. Tenemos que pasar por una mejora, por una perfección. No, 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 no corra con el señor, no se trata de correr, se trata de estar preparado. Entonces, hay mucha gente que por eso se precipita y fracasa en sus intenciones, porque se adelantan como Moisés y pasa a Madian y en Madian pasa 40 años. Y ahí Dios le depura el Moisés, príncipe de Egipto, porque no quería que lo hiciera con su fuerza, con sus estrategias, sino quería él hacer un nuevo Moisés. Y por eso en ocasiones nosotros no caminamos bajo la voluntad de Dios porque queremos seguir viviendo una vida según nosotros mismos, a nuestro propio estilo y por eso no nos funciona. Entonces los libera, pasan 10 plagas muy difíciles para Egipto y luego se afligen, están en un gran farallón o una gran montaña llamada Pirairot, está el mar y de repente viene lo que es el gran ejército, todo el ejército de los egipcios y se aflige el pueblo. Que es normal cuando las cosas están complejas o difíciles, o no hay salida, es normal afligirse. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Dios. O sea, las cosas están complicadas, sí, pero hay que seguir confiando en Dios. Hay que seguir esperando y confiando. Entonces cuando usted pasa la tormenta y usted no se mueve y sigue confiando, porque hay personas que en medio del problema o la situación o hacen lo que ellos quieren o desordenan su vida. Esto me pasa a mí cuando en algunas parejas, gracias a Dios aquí, fíjense en el tabernáculo, yo que no tengo pareja en problemas, todas viven amor y paz, todas hermano, todas. Si se aman, se cuidan, ¡uh, olvídese! Entonces, pero, ya ni me acuerdo por qué estaba hablando esto, hombre. Entonces, al final empiezan y se afligen y unos dicen, mejor nos hubiera hecho quedar allá, morirnos en Egipto, que morir acá. Y Moisés le dice en el capítulo 14 de Éxodo, esperad, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Entonces, la solución no es, como muchos en las parejas, cuando hay problemas, ¿qué hacen? Me consigo otra, me consigo otro. Es, me voy donde mi mamá, me voy donde mi amiga. Esa no es la solución. Esas son alternativas desesperadas. La acción es esperar a enviudar. ¿Hay algo imposible para Dios? No, hermano, es esperar que Dios intervenga y ordene. Claro, pero, ¿qué es lo difícil de nosotros? Esperar. ¿Verdad? Eso es lo más difícil, porque nuestra naturaleza, nuestros tiempos, así son todo, mientras más rápido. No. Entonces, Dios les abre el mar. Ellos ni siquiera se imaginaron. Yo no creo, solo a Moisés ya se le había revelado lo que iba a hacer. Pero a ellos, ni siquiera se les hubiera ocurrido. Y así muchas veces pasa con nosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y confiar. Y Dios, en su momento, sabe qué va a hacer con su necesidad. Sabe qué propósito, mis amados. Y fíjese que incluso, esto tiene que creerlo, que cuando, por A o B motivo, llegue el último día en esta tierra, para el creyente comienza lo mejor. Amén. O sea, usted no diga, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? Dios no te lo ha quitado. Dios lo mandó a llamar a un lugar mejor. A un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no se trabaja, no se paga renta. O sea, se vive mejor. Entonces, claro, por eso digo, y luego viene y en el desierto los prueba. Llegan a un lugar llamado Mara, a quejarse. ¿Y para qué nos sacaste y nos trajiste aquí con esta agua amargada? Amarga. Y ya Moisés tira un árbol por orden de Dios y ya endulza esas aguas. Pero no fueron llamados para quedar ahí y llegan a un lugar llamado Elim. Y había palmeras, había agua. Y le dice, tienen que moverse. Entonces, porque hay situaciones, hermano, yo siempre digo que son temporales, hombre. Pero muchos caen en la zona de la comodidad. Yo a eso le tengo miedo, al conformismo ministerial. No, pastor, ¿y para qué más? ¿Para qué va a hacer cena en el Tesquibes? Vámonos a vacilar a la vega, pastor. No, hermano. Tengo un compromiso con Dios y con las ovejas aquí. Tengo un compromiso con Dios. Y si usted quiere ser, bueno, haga lo que usted quiera, pero yo tengo un compromiso con el Señor. Y si no viene, pues más pollo voy a comer. Entonces, claro, ¿verdad? Hay lugares, hay hermanos que de esta pandemia, viera cómo se acomodaron. Muchos les costó salir de la zona de el video virtual. Ese no es el diseño de Dios. Eso no es lo que Dios ha mandado. Y no estoy diciendo que se ha solo metido en la iglesia. Pues entonces no va a trabajar, pues. Y si no trabaja, no diezme y no diezman. No pagamos la renta y de último yo no como. Entonces, no, ¿verdad? No es a descuidar tampoco sus áreas. Pero sí, hermano, muchos vieran que en su cristianismo están bien. Y ya lo vamos a ver. Más adelante en la función del sumo sacerdote que se empezaron a acomodar. Bueno, y al final, pues, lo tientan diez veces y dice Dios. Bueno, y están allá en lo que es el monte Sinaí. Sube Moisés y se le da el decálogo, las tablas de la ley. En esas tablas de la ley dice al Señor tu Dios adorarás. Recuerde que no tenían una guía al pueblo. Ahí es considerado que se constituye como nación los hijos de Israel. Ahí exactamente en el Sinaí. Mil cuatrocientos y algo antes de Cristo. Ahí se constituyen como nación y le da la tabla de la ley. Y también le dice a Moisés que necesita que construya un lugar, una tienda de campaña grande. Claro, porque iban a andar en el desierto cuarenta años por tentar al Señor diez veces. O sea, eso nos enseña o ya lo he dicho que Dios tiene límites. Amén. Dios tiene límites. Dios nos perdona una, nos perdona dos, nos perdona tres. No sé cuántas le va a perdonar a usted y a mí, pero Dios tiene límites. Amén. Y fíjese que en ese trayectorio desde Egipto a la tierra prometida hubieron unos que se quedaron en el camino. Los rebeldes. O sea, el rebelde no camina a los propósitos de Dios. Y no sé si ha leído la historia que se abre la tierra y se los traga. O sea, el rebelde y yo no sé si usted no sé si tiene hijos rebeldes. Gracias a Dios que no, hermano. No sé si tiene una mujer rebelde. Bueno, mentiroso, sigamos, mire. Silencio es mentira. Bueno, sigamos, mire. Entonces, claro, la rebeldía se queda en el camino. La rebelión de Coré. Y sabe que ese hombre multiplicó la rebeldía en 25 mil. O sea, hay veces la rebeldía se contagia si no tenemos cuidado. Por eso dicen que lo malo no cuesta que se pegue. Lo bueno, viera cómo cuesta. Así como saber comer. Así los malos hábitos. Cuesta, hermano. Y los buenos hábitos. Es difícil. A ver cuántos hoy en enero se inscriben en el gimnasio. Pero ya le dije que solo es con inscribirse tiene que hacer otras cosas. Tiene que ir acompañado de una buena alimentación. Pero cuando yo me inscribo y voy a correr y hago ejercicio y cuando termino sabe que termino con una gran hambre. Y digo yo ¿dónde está? ¿Dónde venden hamburguesas? Por eso busco un gimnasio que esté cerca de una venta de eso. Y ahí me dice la máquina usted quemó mil quinientas calorías. ¡Wow! Digo yo ya me siento figurita, hermano. Y de repente me cruzo la calle y ahí dice en el menú usted va a comer tres mil quinientas calorías. Entonces hay cosas que no son mágicas. Pero bueno hablando de la rebeldía viene el Señor y les levanta ese templo para que el pueblo no adoraran como ellos querían. No según sus instintos. Porque ese es el problema de muchos. le hacen promesas a Dios que él ni siquiera se la está pidiendo. Le hacen sacrificio que Dios no se lo está pidiendo. Yo quiero que usted aprenda en su vida como cristiano oiga la voz de Dios o experimente el redarguir del Espíritu Santo o lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón. Porque ahí está la clave. Entonces este tabernáculo que no sé si lo pusieron los hermanos la vez pasada estaba dividido en tres partes. Se llamaba el atrio de lo que es el altar del incienso perdón del altar del holocausto donde sacrificaban los animales. Esa era digamos la primera estaba dividido en tres partes. La primera parte era esa donde se sacrificaban los animales. y este diseño vuelvo otra vez no se lo inventó Moisés. Luego estaba el lugar santo y ese lugar santo si estaba iluminado por un menorá o un candelabro de siete brazos también Dios le dice de siete brazos y en frente de ese menorá estaba la mesa de los panes de la proposición con doce tortas de pan representando las doce tribus de Israel y ahí estaba y ahí podía entrar el sumo el sacerdote cualquier sacerdote había un orden por supuesto pero estaba así más o menos compuesto luego después de ese lugar santo estaba el lugar santísimo y ahí estaba el arca del pacto en el arca del pacto era como una urna y ahí estaban las tablas de la ley y luego había un propiciatorio o una tapadera y esa tapadera estaban dos querubines y a ese lugar sólo estaba autorizado entrar el personaje al que estamos hablando que es el sumo sacerdote y viene Dios y le dice ok este sumo sacerdote el primero fue Aarón elegido por Dios mira hay cosas por ejemplo mis amados Dios a todos nos llama para ser salvos amén a todos nos llama pero tiene elecciones específicas tiene elecciones específicas porque bueno él es soberano por ejemplo en lo que es el cristianismo dice el apóstol Pablo que todos somos diferentes todos un cuerpo tiene diferentes miembros la mano derecha podrá ser parecerse a la izquierda pero tiene sus diferencias una tiene más fuerza que otra los pies etcétera todo es diferente dice pero tienen una función lo mismo es el cuerpo de Cristo así lo mismo hermanos toda iglesia que donde se predica la sana doctrina vamos a decir así porque hay sabores y colores yo he aprendido con el tiempo a respetar aquellas iglesias donde a mí no me parece pero bueno esto es como como en el amor pues verdad usted se quedó con eso bueno Dios sabe su gusto amén me está entendiendo eso hay gente hermano que tal vez no le gusta la liturgia bautista por ejemplo no dicen ahí a nosotros nos critican es que ahí son bien apagaditos no es que ahí son bien liberales y hay hermanitas con unas faldas bien largas y verá que pica hermano son matalascallando hay unas que de las aguas mansas líbrame señor yo no sé si usted ha tenido mala experiencia con eso que mire hasta aquí el cuello mire ve una lengua entonces uno respeta pues porque ahí está es el cuerpo de Cristo entonces el fundamento debe ser Cristo y por eso estamos estudiando los días miércoles religión secta y cristianismo porque hay diferencias abismales pero entrando con esto al lugar santo sólo podría sólo podía entrar el sumo sacerdote y para qué pastor porque una vez al año en el en el mes séptimo en el en el día 10 había había sacrificio de expiación de pecados pero sólo ese sumo sacerdote por eso le digo una elección donde no era quien quería era el el que Dios había establecido y comienza exclusivamente bueno Arón es de la línea levítica entonces pero de la línea levítica de la familia arónica y hasta ahí ya en los tiempos como ciento y algo ciento setenta y algo después de Cristo esto se corrompió bastante pero bueno no antes de Cristo perdón se corrompió bastante entonces venimos viendo a este a este personaje el sumo sacerdote y habíamos visto su cargo y su elección dijimos hermanos que este cargo era el más alto dignatario religioso el sumo sacerdote era el dignatario religioso más alto el de mayor rango de todo el de mayor rango este era el representante de la nación de Israel ante el Señor por eso cuando veamos Dios mediante el próximo miércoles Jesucristo es el que nos representa a nosotros Él es el que está abogando por nosotros esto es como una tipología solo que Jesús no viene de esta tribu por eso dice en el libro de Hebreos que Él viene de la tribu de Judá y pone de ejemplo el real sacerdocio de Melquisedec Rey de Salem que no era nada no existía nada todavía de esto por eso dice también ya Abraham andaba en los lomos a su nación que de ahí iba a salir esa poderosa nación entonces es designado Aarón para este cargo eso no lo olvide va a ser va a ser pregunta de examen oiga ¿cómo se llamó el primer sacerdote? ¿amén? ¿y de qué tribu? ¿va a ser prueba de examen? anote pues mentira ok entonces fue consagrado Aarón junto con sus hijos fue purificado y ungido revestido de las vestiduras sacerdotales de las que ya más adelante vamos a hablar entonces la consagración Aarón tenía que entender que y esto hermano es muy interesante fíjese que no es lo mismo se lo voy a poner primero en perspectiva de una iglesia y después lo voy a poner en perspectiva de un cristiano comencemos por los cristianos mire fíjese que usted si está en una reunión de relajos o algo están chistando y hay chistes colorados decimos nosotros si usted se ríe sabe que dicen y es cristiano nunca le han dicho eso y que no sos cristiano o sea ¿por qué? porque la gente nosotros dice la Biblia que somos luz y a base de testimonio de sufrimiento histórico hermano el cristianismo se ha ganado un respeto ¿amén? porque el respeto solo se gana a base de testimonio ¿amén? ¿sí? el respeto solo se gana a base de testimonio no que vamos a ser perfectos entonces pero de repente usted no sé si alguna vez se ha machucado un dedo y usted dice ¡ah! Ave María purísima con honor a la verdad nunca se le han salido sapos y culebras de la boca con honor a la verdad usted no ha ido manejando y pita tres veces con honor a la verdad dije con honor a la verdad y usted y usted con un gran sticker ahí tabernáculo de Hollywood ¿verdad? la vez pasada a mí me mandaron un video de un hermano que está bailando en una en una cosa y el diácono de la iglesia le iba a decir y dije ¡wow! pero ¿por qué nos admiramos? por el cargo ¿verdad? ahora vámonos de la congregación hacia el pastor mire hay hermanos ¿qué toman usted? ni un amén gloria a Dios o sea amén aquí el tabernáculo solo santidad pura hay ¿verdad? pero fíjese que usted no se impresiona tanto como que usted me viera tomando a mí aparte de impresionarse me dijera pastor somos del mismo club ¿por qué hermanos? por esto mismo por la consagración entienda que en la vida de fe no somos perfectos pero hay que aprender a pagar un precio y cuando tal vez le fallamos a algunas personas mira si usted tiene si tiene el Espíritu Santo y tiene conciencia porque algunos no tienen hermano amén ya ha conocido usted cristiano sin conciencia solo gente santa conoce usted mire porque yo no entonces la consagración ¿verdad? entonces no es lo mismo como le decía no es lo mismo el impacto es más grande entonces uno tiene que tener esa conciencia cosa que muchos dicen el que desea obispado buena obra desea pero es necesario y empiezan los requisitos entonces Aarón sabía que consagrarse era pagar un precio y hablábamos el miércoles pasado ¿verdad? y usted consagra lo que Dios le ha dado porque se lo ha dado sin usted merecerlo amén porque hay cosas hermano que Dios no las ha dado sin merecerla porque con honor a la verdad santo solo Cristo hay cosas que usted por favor piense si yo digo esto mire no sé si ha llegado a esa conclusión pero yo creo firmemente que todos sin excepción le robamos a Dios no se estoy hablando solo de dinero pero en muchas áreas a Dios le robamos fíjese hermanos por favor diga amén claro que sí le robamos tiempo hay cosas que las consagramos supuestamente nosotros las consagramos ay Señor si me regalas ese carro yo solo solo para la iglesia va a agarrar y los domingos ahí en la playa bueno que no lo había consagrado mire los hermanos en Cristo cuando salen libres de la cárcel ay Señor yo los zampados voy a pasar en la iglesia y ya cuando ya salen se les olvida no todo verdad pero estoy para que me entienda que un día Dios en usted tuvo misericordia y hizo un milagro de preservación de sanidad por ejemplo hay hermanos verdad que se vinieron a este país de Estados Unidos vía turística por el desierto y algunos se quedaron algunos se ahogaron algunos desaparecieron y nunca más supieron de él usted cree que no valdría la pena uno de cristiano pues consagrar nuestra vida al Señor estar agradecido por ejemplo nosotros los que somos y tenemos trabajito hermano y tenemos licencia o sea no cree usted que deberíamos de consagrarnos para Dios porque porque Dios ha sido misericordioso entonces Aarón iba a ser consagrado el sacerdocio iba a ser hereditario pero por soberanía de Dios por eso hay un versículo que dice mire no es del que quiere ni el que corre sino del que Dios tiene misericordia entonces fíjese que en la elección de Dios hay este principio mire Dios al que llama capacita así Dios al que llama capacita o sea usted no tiene que estar capacitado si Dios lo ha llamado porque lo va a capacitar no sé si me entendí de relajo pero Dios al que llama lo capacita entonces ¿por qué? porque hay cosas que usted dice no yo no soy capaz así es es que no se trata de usted se trata que usted le permita que Dios lo perfeccione cuando usted viene al evangelio usted puede ser la peor persona pero Dios la va a perfeccionar si usted lo permite usted puede ser un mejor esposo una mejor esposa un mejor padre ya le dije que pues usted el pasado no lo puede no puede volver atrás pero si puede comenzar a hacer buenas acciones para dejar un buen legado a partir de que recibió a Cristo como su salvador personal o sea de eso se trata entonces este este iba a ser hereditario o sea después vemos ahí que Eleazar se llama el segundo sumo sacerdote que tuvo este Israel el hijo el primogénito de Aarón Eleazar ahí en número 20 del 25 al 26 si quiere anotarlo porque estos son datos bien curiosos que en ocasiones se nos olvidan veamos en la casa de Aarón hermanos era por derecho de la primogenitura o sea que si digamos por a o b motivo fallecí el sumo sacerdote iban a buscar el primogénito no era el que quisiera sino la sucesión según la primogenitura ahora fíjese esto mis amados era hereditario pero vemos en algunos casos que en algún momento Salomón se ve en la necesidad de cambiar a un sumo sacerdote en primera de reyes capítulo 2 versículos del 26 27 al 35 ahí lo puede notar que él cambia a ese sumo sacerdote porque estaba corrompido porque no servía entonces vemos también ahí que se ve que hay un momento donde pues el rey se ve en la necesidad de elegir a otro pero claro siguiendo la misma línea de Arónica ahora el sumo sacerdote cumplió varios propósitos hermanos o al menos esto quiero no quiero dejar de mencionar que uno de los propósitos tenía muchos pero uno de los fundamentales del sumo sacerdote fueron hermanos que el pueblo israelita adorar a Dios adorar a Dios entonces yo quiero que también usted entienda me encantan las palabras que le dijo Jesús a aquella mujer samaritana le dijo Dios busca adoradores en espíritu en espíritu y en verdad entonces usted se desplaza de su casa cansado viene a la iglesia usted ofrenda todo eso es parte de una adoración pero no lo haga de manera mecánica no lo haga por compromiso hágalo con amor hágalo con amor hágalo hermanos dice fíjese si usted leyó cuando hacían la vestimenta dice de manera primorosa con qué manera yo no sé si usted tiene este problema pero a mí para poder comer la comida tiene que estar bien ordenadita a mí una comida así mal puesta me quita el hambre entonces por eso digo y como mi señora ya me conoce sabe que si no me lo va a hacer bien no me harto hermano mejor sigamos o sea es tremendo entonces fíjese la adoración por eso usted cuando esté conectado o cuando venga procure ser un adorador amén fíjese que sin darnos cuenta muchos de nosotros nos depiamos del propósito de estar en la iglesia sin darnos cuenta no sé desde dónde vino usted el sacrificio que hizo para estar sentado ahí viendo facebook no sé si usted desde dónde vino con todos los problemas yo como digo verdad yo a la iglesia no vengo a escuchar chisme hermano yo a la iglesia vengo a adorar a Dios amén mire fíjese que yo he aprendido que en el Señor todo viene por añadidura yo estoy orando por los solteros para que un día le salga algo está bien y si es posible cristiana pero cristiana de veras porque hay unas que parecen ovejas pero se convierten en lobas y se lo hartan a usted bueno según la experiencia pues gracias a Dios aquí en el taber de Hollywood son ovejitas hay y corderitos del Señor verdad que no hay lobos no hay lobos o oye alguno aullando por allá arriba amén sigamos mire entonces claro la adoración fíjese que esto nos pasa a nosotros los pastores que sin darnos cuenta muchos nos convertimos en tontos útiles yo les decía en el seminario a los que un día disipulamos mira el hecho de que tengas a cargo una iglesia no te dejes de congregar porque es bien peligroso la autosuficiencia es bien peligrosa tiene un lugar donde adorar a Dios busca mentoría busca autoridad porque hay unos que con tres cinco ovejas ya creen que son Billy Graham y unos grandes soberbios o rebeldes no funciona así al principio para poder servirle bien al Señor es la humildad y dejar y convertirnos en adoradores mira que bonito es no sé porque tenemos hermanos que yo siento pues no escuchan culto no leen la Biblia y ahí lo ves solo sirviendo no hombre dese un tiempo haga espacio es que no se puede pastor usted no hace el tiempo usted no adora a Dios de manera correcta no hombre escuche adore a Dios mire que bonito los hermanos se esfuerzan por preparar la alabanza o sea todo tiene una razón de ser pero usted debe aprender a convertirse en un adorador entonces la función esa nos la da el Espíritu Santo a nosotros imagínese Jesús hasta nos enseñó cómo orar o sea hermanos tenemos el manual para ser buenos cristianos buenos esposos buenos hijos buenos creyentes claro que sí entonces le decía que uno de los sacrificios que tenía que ofrecer es el sumo sacerdote no sólo velar por lo que es la parte de la adoración sino que también dirigía los corazones del pueblo hacia Dios y el cumplimiento de su pacto entonces hermano cuál es el deber ser de nosotros en una iglesia que usted conozca la palabra pero no sólo que la conozca que también se esfuerce por practicarla porque no sólo se trata de saber se trata también de poner en práctica y creo que es lo más difícil fíjese porque saber no cuesta sino es más difícil y traer la palabra en momentos complejos y difíciles no es fácil pero el Señor dice que su yugo es fácil hermano entonces el cumplimiento del pacto o sea el compromiso que habían adquirido ellos ahí en el monte Sinaí que no se les olvidara por eso nosotros le recordamos hermano recuerde cuando recibió a Cristo hermano por favor recuerde sus promesas sus tratos con Dios ¿por qué? porque esto no se trata de hacer promesas a la denominación a los hermanos al pastor los tratos y las promesas son para Dios amén y eso hermano es lo que debe de usted moverle eso es lo que a usted le debería de motivar el que usted su corazón es hacia Dios y usted está cumpliendo lo que Dios puso en su corazón y por último el día de la expiación bueno avancemos con la vestimenta con la vestimenta hermanos siempre algunas cosas generales no podemos hablar todas pero por ejemplo todos los sumos sacerdotes andaban con una túnica de lino fino y blanco eso era para todos los los sacerdotes ahora pero el sumo sacerdote tenía una vestimenta exclusiva que es lo que acabamos de leer entonces hablamos sobre el pectoral el pectoral mis amados era cuadrado hecho de oro dice que era de hilo azul púrpura carmesí de lino fino retorcido y tenía cuatro hileras de piedras preciosas cada una grabadas con el nombre de cada tribu y en ese pectoral se guardaba o se ponía aquello conocido como el urim y el tumín eso más adelante lo vamos a ver también del pectoral había un efod no sé si los hermanos me lo pueden poner para que por lo menos los hermanos de acá lo puedan ver nuevamente la vestimenta del sumo sacerdote amén bueno no sé si lo alcanza a ver hermano pero bueno algo algo hacemos el pectoral es aquello que está en el pecho cuadrado que tiene tres hileras de piedras preciosas representando el pueblo de Israel luego el efod es el que está debajo del pectoral y usted lo ve ahí que tiene como unos flequitos y no sé si le ve los hilos dorados que tienen con color carmesí totalmente dado por el señor el diseño luego aparte del pectoral el pectoral el efod había un un manto más largo que se llevaba que era ya lo quitaron mire estos hermanos abusivos ahora estaba lo que es el 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 manto el el efod que era era largo era todo azul también ese manto era el que ajá ya está ahí abajo mire usted lo ve ese también abajo tenía unas granadillas unas granadas perdón y que de alguna manera también esas sonaban para cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo luego arriba en lo que es el turbante era de lino fino pero además tenía una diadema totalmente de oro y eso decía santidad a Jehová tenía unas letras grabadas ahí dentro de las funciones mis amados vamos a ver rápidamente una de las funciones principales del sumo sacerdote era expiar los pecados de todo el pueblo una de las funciones principales o sea por lo cual fue elegido era para que expiara los pecados de todo el pueblo ya le dije que sacrificaba un cordero y lo llevaba llevaba la sangre al lugar santísimo quien era quien hacía eso el sumo sacerdote lo hacía una vez al año en el mes séptimo en el día diez porque en el día quince comenzaba lo que era la fiesta de los tabernáculos pero por eso la fiesta de los tabernáculos es una celebración bonita pero dicen algunos que no podía comenzar sin haber reconcilio sin haber paz que era algo que el señor hacía a través de la expiación entonces luego también él se encargaba no solamente de la expiación sino además de supervisar de manera general el santuario yo no sé si no sé cuántos cuántos trabajan en compañías aquí mire no sé si usted ha fijado que una de las cosas un poco incómodas es la supervisión no sé si ha fijado porque al que no le gusta colaborar no le gusta ser revisado porque quieren hacer las cosas como ellos dicen entonces fíjese me imagino yo ese sumo sacerdote supervisando revisando pero sabe que no existía esa incomodidad porque el deseo de todo lo que es la la tribu levítica era adorar a Dios lo mejor posible y el sumo sacerdote tenía a cargo esa responsabilidad a mí me pasa como pastor muchas veces cuando tengo que exhortar y reprender a algunos hasta ahí se acabó la magia hasta ahí ya después no me dicen con nosotros nuestro querido pastor se acaba esa magia bueno y quien es el para decirme que me siente más adelante hombre porque yo con los servidores soy un poco así serio mira porque te sentas adelante del ejemplo mira vos que tus hijos te hagan caso entonces ¿por qué? porque es el deber entonces claro es una función muchas veces incómoda no sé si a usted le pasa con los hijos cuando ya los hijos ya pierden la inocencia y ya tienen conciencia y son jóvenes cuando usted porque entras a mi cuarto dicen y cuánto pagas en la renta tres dólares con cincuenta centavos mensualmente o sea se vuelven y por qué me revisas mi espacio el teléfono a ver dame tú porque te guardo mi teléfono este es mi espacio la supervisión y sabe que si usted hace las cosas bien pues lo único que va a recibir es un halago hermano ¿no cree usted? entonces esta responsabilidad digo yo y a nosotros ahora vamos con nosotros los cristianos yo a usted no le voy a supervisar su vida quien se la va a supervisar es el Espíritu Santo yo a usted no le voy a supervisar su corazón quien se lo va a supervisar es el Espíritu Santo y ahí hermanos quería detenerme un momento diciéndole o sugiriéndole permita el redarguir del Espíritu Santo y eso ¿para qué es? porque ese le va a ayudar a que usted solito se ubique las cosas que está haciendo mal para Dios sin necesidad de que una persona le diga usted mismo a través de la ayuda del Espíritu Santo le va a decir donde está fallando amén permita hombre no es necesario que otra persona se lo diga ahora porque recuerde que el cristianismo es de mejorar dice que nosotros tenemos que buscar la altura del varón perfecto nosotros dice Pablo el que comenzó la buena obra en vosotros él la va a perfeccionar entonces usted tiene que mejorar mire por ahí dicen que para preguntar en su vida de fe no le pregunte al pastor porque aquí todos se ven bien amables fíjese yo digo y estas mujeres serán enojadas en la casa no sé porque aquí todas las veo bien amables entonces mejor no le voy a preguntar a ellas le voy a preguntar al marido fíjese para ver para salir porque dice no le preguntes al pastor pregúntele a su familia y para preguntar de los papás aquí aquí le preguntamos a los hijos mira y tu papá así como dejando uniformado así es ay pastor porque hermano porque la supervisión es importante y usted tiene que buscar la mejora continua usted tiene que también supervisar ¿sabe qué? sus pensamientos hermano supervise que algunos pensamientos malos no deben de estar ayer le decía que cerca de dos millones y medio de personas en el mundo tienen pensamientos suicidas y un millón y medio lo cometen fíjese la mente es terrible así como es buena también es terrible lo veo como a los pensamientos aquí algunos mire los sentimientos hermano de veras yo no sé si usted alguna vez ha comprobado alguna vez le ha caído mal a alguien fíjese que una vez una persona yo ya ni me acuerdo si era cristiano o no pero tenía un arma y estaba esperando fíjese que terrible era yo hermano y estaba esperando que abriera la puerta para pegarle tres plomazos y escuché llorar una niña y por eso me calmé pero entender que más allá del sol así y oye esa niña dije yo es que me voy a meter entonces con el tiempo yo le pedí al Señor llegué al cristianismo y le pedí al Señor que me quitara ese resentimiento ese odio odio resentimiento no ese odio y era una de las cosas que yo le como le gusta saber mi vida a usted ahí está mire le fue el sueño entonces aunque quizá yo no lo voy a terminar de contar porque ya casi terminamos amén y entonces fíjese que me acuerdo que fui a un lugar le perdí la pista por siete años y lo voy viendo en una ventanilla y me tenía que hacer un servicio a mí y fíjese que le soy honesto no sentí nada nada pero no crea que yo soy el espíritu flautico no digo yo Señor que bello es usted trabajando nuestros corazones que bonito es Dios hermano por eso le digo pero la pregunta es verdad si el sumo sacerdote se encargaba de supervisar que dice la escritura en el nuevo testamento que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo en que condiciones pasa el Espíritu Santo en su vida en que condiciones y yo sé que la supervisión no nos gusta porque no nos va a buscar que es lo bueno que estamos haciendo que es lo que necesitamos mejorar donde estamos fallando es parte del cristianismo también no solo es alabar no solo es diezmar es mejorar nuestra vida es ver por nosotros con la ayuda del Espíritu Santo los hábitos hermano fíjese que hay hermanos que van a llegar al cielo no porque les tocaba se adelantaron allá van a llegar a tocar el como se llama el portón pensemos verdad estoy hablando nomás vas a ir San Pedro ábrame por favor y vos a que venimos no pues ya me tocó no nos te tocaba todavía vos hasta el dos mil cuarenta pero como no quisiste mejorar tus hábitos allá el doctor te dijo que no comieras eso allá el doctor te dijo que eso era malo mira Dios te iba a dar ciento diez años pero por bruto setenta amén y el desorden hermano el desorden ¿cuántos tienen hijos adolescentes? ¿cómo es el cuarto de sus hijos? ¿ordenado? ¿o desordenado y vacío? entonces ¿en qué desórdenes andamos nosotros? yo solo se lo dejo para que lo medite y para que reflexione y no solamente adquiramos un conocimiento extra del sumo sacerdote sino que tratemos de aplicarlo algo en nuestra vida démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Señor te agradecemos por esta palabra te pedimos por la vida de mis hermanos especialmente por el amigo por aquel que no conoce de Cristo no le hablamos de un cambio de iglesia ni un cambio de religión hablamos de que Jesús es el camino la verdad y la vida repita después de mí esta oración Señor Jesús en este momento yo te abro mi corazón te pido perdón por mis pecados Señor sé que te fallo a diario pero hoy he aprendido que Jesús pagó un precio por mí en esa cruz yo no hago nada eres tú el que desea salvarme pero necesito abrir mi corazón a Jesús creo que Él es Dios que Él es el Mesías esperado por Israel que resucitó al tercer día Señor espero que el día que yo muera hoy que te he dado mi vida y mi alma me lleves al cielo en el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Amén